Saludos. Voy a explicar cómo sostener el arco cuando tocamos el cello. Bueno, pues hay que tener en cuenta que cuando estamos tomando el cello, la cuerda, conforme vibra, se mueve. Se mueve de forma que describe una elipse. Si pintásemos con un rotulador un punto fluorescente en la cuerda, apagásemos la luz y tocáramos, veríamos ese punto moverse en la oscuridad dibujando una elipse. Cuando el arco está pasando por encima de la cuerda, la cuerda se mueve de esa forma, y por lo tanto sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja, conforme está arrastrando el arco. Si nuestro agarre del arco es rígido, entonces el arco no puede bailar con la cuerda. Cuando la cuerda sube, el arco se queda quieto, entonces presiona demasiado contra el arco y éste la frena. Cuando la cuerda baja, por efecto de la vibración, el arco no la sigue, porque está cogido de forma rígida, y la cuerda se le escapa. La consecuencia es que la calidad del sonido empeora. Suena menos fuerte, más ópaco, menos brillante... La forma de solucionar esto es sostener el arco de manera que el arco tenga holgura. A veces os pido en clase que me quitéis el arco de las manos para demostraros que cuando estoy tocando, aunque el chelo suena lo suficientemente fuerte como para que yo tenga que hablar un poco más alto, el arco lo cojo con mucha delicadeza. Para conseguir esta flexibilidad en el arco, pues lo dicho, vamos a colocar los dedos de una determinada manera para que nos resulte más sencillo. Entonces, dejamos la mano muerta, relajada, y tal y como están separados los dedos en la mano, sin extenderlos más, sin juntarnos, sin hacer nada, pues metemos el arco aquí, y ya se queda. Como el arco tiene que estar flexible, no podemos agarrarlo con fuerza, y al no agarrarlo con fuerza van a pasar varias cosas. Una, que si yo suelto la mano izquierda, el arco cae hacia abajo. A menos que haya una cuerda debajo del arco, el arco cae, de manera que caerá sobre la cuerda. Por otro lado, la disposición de los dedos es la siguiente. Yo voy a apoyar la vara, más o menos a la altura de la segunda falange de los dedos. Ahí, ¿se ve? Aquí en medio, entre el dedo corazón y el anular, pongo el pulgar, y lo vengo a colocar cerca de la guarnición del arco. Eso es. El pulgar, como veis, y eso os lo dirá cualquier profesor de bilionchelo del mundo, se deja redondeado, flexionado. ¿Por qué? Porque, si yo sujeto el arco como hay que sujetarlo, sin hacer esfuerzo, pues el dedo se queda así. En el momento en que yo apriete, se dobla en el sentido contrario. Y no nos interesa apretar, no queremos apretar. No sirve para nada. El chelo suena más fuerte si no aprietas demasiado. Por otro lado, el índice tiene que estar flexionado en forma de gancho. Si colocamos el índice demasiado recto, o pegamos mucho los dedos, o los separamos todos demasiado, nos irá dando problemas. Para separar los dedos, tenemos que tensar la musculatura de la mano. Y al tensar la musculatura de la mano, se vuelve más rígida. Ya he explicado en algún otro vídeo que cuando ponemos los dedos rígidos, la muñeca no se mueve. Además, aunque en el talón, que es la zona más pesada del arco, el arco cae hacia abajo sobre la cuerda, en la punta no sucede lo mismo. En la punta, la zona más pesada del arco, sigue siendo el talón. Y por lo tanto, si yo estoy aquí y no hago nada con la mano izquierda, el arco tiende a caer del lado del talón. El talón se levanta y se aleja de la punta, de manera que no ejerce acción alguna sobre la cuerda con esta zona. Para evitar que suceda eso, cuando estamos en el talón, la mano cae relajada y los dedos entran perpendiculares sobre la vara. Conforme vamos yendo hacia la punta, inclinamos el brazo derecho hasta que, llegando a la punta, los dedos están claramente oblicuos sobre la vara. ¿Qué pasa con el meñique? Pues con el meñique sucede que, dependiendo de lo grandes que seamos, lo grandes que sea nuestro chelo, pues nos dará un juego u otro. Como he dicho, cuando estamos en la punta, la mayor parte de la actividad la ejercen el índice y el pulgar. El resto de los dedos los puedo levantar. Por hacer, no están haciendo demasiado. Conviene dejarlos relajados sobre la vara, para que estén de pasajeros, para que no aporten tensión a la mano. Porque el hecho de levantar los dedos genera tensión en la mano. Pero no es necesario que estén tocando y no es bueno que estén accionando la vara, sobre todo el meñique. Muchas veces hay gente que sujeta el arco con estos dos dedos. Pues si eres un gigante, da igual, pero si eres pequeñito, cuando llegas a la punta y quieres pasar el arco recto, pues no llegas. O doblas el brazo o sueltas el meñique. Pues yo os recomiendo que cuando estamos en la punta dejéis el meñique relajado y si se mueve del sitio, se levanta un poquito, no pasa nada. Cuando volvemos al talón, vuelve otra vez a su lugar. Así es que, como habéis visto, otra de las cosas importantes que suceden cuando sujetamos el arco es que la colocación de la mano no es fija, sino que se mueve. Espero que os resulte orientado. ¡Gracias! ¡Gracias!